Con la finalidad de mejorar los servicios básicos y brindar las garantías necesarias para una vida más digna en nuestra ciudadanía, hemos realizado la ampliación de la red de alcantarillado sanitario en el sector 14 de abril, trabajos ejecutados bajo convenio con la comunidad y en beneficio de los mismos. Nos encontramos en el sector 14 de abril de nuestro cantón Catamayo, en el cual ya estamos haciendo el trabajo final de alcantarillado sanitario, que es la colocación de acometidas. Estamos con el trabajo conjunto comunidad y municipio y ya están prácticamente aquí los usuarios ya beneficiándose de esta obra que va en beneficio de la salud y el medio ambiente de este sector 14 de abril. Aquí tenemos unas cinco familias que vamos a beneficiar. Primero hicimos lo que es la conducción de la alcantarillado con la construcción de los pozos, lo realizamos la semana anterior y ahora ya estamos en el trabajo final de las acometidas. Hoy acabamos ya por poner al servicio a la comunidad. Asimismo, a través del Departamento de Agua Potable y Alcantarillado, hemos venido ejecutando más labores en otros sectores como Sedmal, la calle Bolívar y la parroquia San Pedro de la Bendita. Estamos en varios trabajos, estamos ahora haciendo el alcantarillado sanitario en un sector importante como es Sedmal. Estamos también haciendo una ampliación de red de aguas lluvias en la calle Bolívar. Tenemos en San Pedro de la Bendita, también estamos trabajando. Tenemos trabajos pendientes que ya la próxima semana retomaremos un trabajo importante en el barrio La Vega, también en el sector Buenos Aires, con alcantarillado sanitario. Entonces estamos trabajando en alcantarillado y agua potable, también en el sector de 14 de abril. Seguro que en la adquisición de los materiales que hagan en esta parte para la Isabel Arias, vamos también a intervenir ahí en un kilómetro de agua potable. Entonces son varios trabajos importantes y hay que recalcar el trabajo comunidad-municipio. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.